Hay noticias a toda hora en RCN Mundo. La guerrilla del ELN anunció un cese el fuego unilateral de cara a la jornada electoral del próximo 29 de mayo en Colombia. El grupo armado informó que dicho cese regirá de las cero horas del 25 de mayo hasta el 3 de junio. El consejero presidencial para los derechos humanos Jefferson Mena afirmó en RCN Mundo que el ELN debe dejar de infringir las normas de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En 331 municipios y 13 ciudades capitales de Colombia, los estudiantes de colegios y universidades se podrán retirar el tapabocas a partir de este lunes. El director de promoción y prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermón, pidió a los padres de familia tomar la decisión con responsabilidad y la conciencia de que se está en un pico epidemiológico por cuenta de la temporada invernal. Sigue convulsionada la campaña presidencial en el país. Desde la de Federico Gutiérrez se denunció que por medio de un panfleto las denominadas águilas negras amenazaron al candidato presidencial. Por su parte, el candidato Gustavo Petro anunció que el presunto autor de las amenazas en su contra sería el empresario y finquero César Giraldo, conocido como Calzones. Un niño de cuatro años murió al caer una roca en su vivienda en el municipio de Don Matías, en el departamento de Antioquia. El menor de edad dormía con su padre cuando del techo de su vivienda le cayó una pesada piedra. Roger Andrés López, tío del menor, afirmó que su sobrino se convirtió en un ángel que los acompañará el resto de sus vidas. Las autoridades ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre los autores de la masacre de tres jóvenes en Buga, en Valle del Cauca, el pasado fin de semana. De otro lado, tres líderes sociales fueron asesinados también el fin de semana, dos de ellos en Valle del Cauca y otro en el departamento del Cauca. La directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Antioquia, Selma Patricia Roldán, oficializó su renuncia a la entidad luego del caso de un niño de un año que falleció tras permanecer nueve días en una unidad de cuidados intensivos, al parecer por maltrato, presunto abuso sexual y desnutrición. El hecho, dijo Roldán, la conmovió de manera profunda. La multinacional McDonald's comunicó que abandonará el mercado ruso e inició un proceso para vender el negocio en todo el país. Luego de 30 años de actividad, la razón de la cadena estadounidense es que la crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania y el entorno impredecible para operar hace el negocio insostenible e inconsistente con los valores de la compañía. Y en deportes quedaron definidos los cuadrangulares de la liga Betplay Di Mayor. En el cuadrangular A estarán Millonarios, Nacional, Junior y Bucaramanga, mientras que en el grupo B lo harán Tolima, Medellín, Envigado y Equidad. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com